Buenas noches miren voy a decir algo se me ha borrado mi play mira se me borro mi play y no tengo nada todos mis juegos se borraron los contactos pues los tengo estoy invitando a todos mis amigos que tengo en la play en la ps3 los estoy invitando a que busquen mi canal de youtube para que estén en mi canal de youtube y en mi ps3 así cuando yo tenga juegos y cosas nuevas pues los podemos socializar el par gocal aquí estamos para que vean para que vean todos mis amigos que tengo miles en verdad miles de amigos la full 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 el par gocal activado aquí otra vez en su youtube tuve tuve que poner ese background de payday pues por lo que bajo mis cosas otra vez estoy bajando como están viendo los fallcry 4 un grupo de juegos aquí todavía faltan más juegos de bajar pero ahí vamos señoras y señores a volver a hacer todo desde un principio y pues a seguir en la mía estoy un poco enfermo feita y todo feita y todo esto es lo mejor pues mi gente de youtube aquí los dejo y pues hice este cortito videito para las personas que yo tengo en mi canal o que estoy invitando a que busquen mi canal para que sepan cual es mi canal de youtube y bienvenidos a mi canal de youtube que dios los bendiga y